Amigos de la caja de Pandora de los 40, ahí estamos al pie del cañón, siempre con los mejores panelistas, los mejores invitados, los mejores temas. Recuerden, el podcast es la nueva radio, si se puede decir así. Nosotros emitimos a través de YouTube todos los domingos de 8 a 10 o cuando es festivo pasamos el programa los días lunes y ya el siguiente día del resto de la semana usted lo escucha como quiera. Mi recomendación es que igual lo siga haciendo de noche para que se siga imaginando a Tobias y a su servidor El Chancho con las antorchas. Seguimos destapando esta caja, seguimos llenando todo de misterio, crónicas rojas, de cines en serio. Todos los temas que siempre hemos estado contándoles a todos ustedes día tras día o semana tras semana ya a portas incluso de otro cumpleaños o de un único cumpleaños porque ya vamos a cumplir un año al aire. Pues señoras y señores, mi invitado de hoy es el gran Beto Acosta, ocultista, tarotista. Y hoy vamos a hablar sobre el mundo de la adivinación, pero antes de que eso suceda, pues una pequeña presentación, Beto, para el que no lo conozca con las buenas noches. Bien, José, muchas gracias, muy buenas noches. Yo como siempre encantado de acompañarlos aquí en la caja de Pandora. Un gran saludo para todas las personas que nos escuchan. Yo soy ocultista, soy investigador ocultista, eso quiere decir que me he dedicado toda mi vida a la investigación de fenómenos ocultos. También soy astrólogo y psicoastrólogo. Digamos que esto lo hago de manera profesional, atiendo consultas. Digamos que mi agenda es una agenda privada, digamos que simplemente por el número de personas que puedo atender. Y pues digamos que mi vida me he enterado muy bien de todos estos temas ocultos, todo lo que tiene que ver con lo extraño, con lo misterioso, con lo que no tiene explicación. Esa es, digamos, que mi presentación ahí, viejo José. Bueno, pues, a ver, vamos a entrar como de lo básico a lo raro. Me refiero a que lo que tratemos hoy, yo sé que Beto es muy bueno, vamos a llegar a unos puntos en que la gente dice, pero ¿cómo así? A ver, voy a inventarme cualquier cosa. En Ruanda la gente coge una cachucha y la tira para atrás. Y si cae para arriba es que el mundo se va a acabar. Suponiendo, ¿no? No es que estoy diciendo que Beto vaya a decir eso, sino que pronto estamos acostumbrados a unas cosas básicas y vamos a ver cómo Beto nos sorprende al final. Arranquemos, digamos, con lo que usted ya hace, algo muy cortico, que es el tema del tarot, y además que todo el mundo sabe. Además, no sé si la palabra adivinación meterla ahí, ¿no? Porque siempre hemos hablado desde el campo, de juego, que todo se da para que las cosas estén, pero no es precisamente adivinación. Bueno, hablemos un poquitico del tarot, querido... Pues mire que a mí me parece que la adivinación no es una mala denominación, a mí me parece que es una palabra correcta. Lo que pasa es que tiene una mala fama, o adquirió una mala fama, ¿no? Porque el adivinar siempre lo vemos como, uy, le adiviné, le atiné, ¿sí? Pero realmente adivinar quiere decir que me pongo en contacto con lo divino y puedo ver cosas que de otra manera no podría haber. Pero, o sea, hay un tema de contacto con lo divino. Y que realmente la adivinación sí tiene algo que ver con la adivinación. Articularmente el tarot es un arte milenario. O sea, realmente el tarot se pierde en la noche de los tiempos. No sabemos si en... Digamos que hay una teoría que dice que los grandes sabios del pasado quisieron mantener viva una tradición que guarda los secretos del ocultismo a través de un naipe de cartas. Y de hecho se lo entregaron, digamos que a muchas culturas, para que permaneciera como un juego. Pero realmente el tarot tiene las claves de muchos secretos de este mundo. El tarot, las cartas del tarot tienen mucha información. No solamente por, digamos que por los arquetipos que tienen, sino que también tienen información a nivel numerológico. Hay cartas que traen información a nivel astrológico. O sea, tienen una información, una sabiduría muy profunda. Todo este tipo de... Digamos que particularmente el tarot, en donde uno toma un mazo de cartas y lo... 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 las tira, digamos así, y parece que fuera algo azaroso, realmente está basado en... en una teoría que se llama la sincronicidad. Es decir, no... Esa teoría de la sincronicidad diría que no hay nada azaroso en este universo, sino que todo tiene un orden sincrónico. Así que cuando yo hago una tirada al tarot, realmente yo lo que estoy... las cartas van a caer en un orden sincrónico para una interpretación y una respuesta de alguna duda que esa persona esté, digamos que proponiendo en ese momento. Es como si realmente el universo, a través de algunos métodos particulares, pudiera llegar a hablarnos y a dar información. Ok. Entonces, y lo hemos discutido acá, cada vez que hemos hablado de la famosa cancha, creo que es el mejor ejemplo que nos hemos inventado acá en la caja de Pandora. Y claro, la gente dice, no, es que yo necesito que es que me dé los números del tarot, perdón, del baloto, o que se va a morir su tan, o qué herencia me van a dar. Pues obviamente tan perfecto no se dicen las cosas, pero uno sí genera la cancha para, hey, mire, de pronto este es el momento en que usted se debe cuadrar con una mujer, este es el momento en que usted debe buscar trabajo. De eso se trata un poco el tarot. Pero quiero avanzar y por eso la idea del programa es eso, de empezar a meternos en cosas que de lo básico vamos a llegar a los sitios más raros. Otro que es súper básico es el tema de la mano, la famosa quiromán. Entonces ahí sí, despáchese, ¿es cierto eso de que la M es la M del matrimonio, o son los caminos de la vida, o qué son esas líneas? Porque la M creo que la tenemos todos. Así es, viejo César. Pues realmente la palma de la mano y las líneas de la mano están conectadas directamente con una parte del cerebro, ¿ok? O sea, hay una conexión, hay una línea, digamos que a nivel energético, con una parte del cerebro. Y por supuesto las líneas de la mano, aunque nosotros no lo percibimos así, pueden cambiar y de hecho van cambiando con el tiempo. Así que este arte que también es milenario, que es la famosa quiromancia de la raíz Quiro, que significa mano, también tiene, digamos que implícito, el hecho de que es un arte interpretativo y que podemos interpretar en las líneas de la mano lo que puede estar pasando en la vida de una persona, o lo que podría llegar a pasar, o digamos que lo que llaman el destino en la vida de una persona. Así que esas líneas de la mano tienen toda una, digamos que un entramado interpretativo. Las personas tienen diferentes perspectivas con respecto a eso. Y es que mira, pues es que aquí, digamos que no hay, no existe, digamos que un manual particular, o sea, para todo el mundo no va a significar lo mismo lo que está viendo. Por supuesto, si nosotros compramos un libro de quiromancia, pues nos va a decir que la M significa esto, que la línea de la vida, que la línea de la cabeza, que la línea de la alma, y que hay unas líneas particulares al borde de la mano que nos hablan de cuántas parejas vamos a tener, etcétera, todo eso podría ser particular para muchas personas. Pero realmente, la interpretación de esas líneas es un arte, prácticamente como la interpretación de los sueños, no para todo el mundo va a ser perceptible lo mismo, pero digamos que hay algunos puntos en donde sí llegan en acuerdos, y dicen, bueno, esto significa tal cosa, esto significa tal otra. Pero esas líneas van a ir cambiando de acuerdo a la manera en la que actuamos a través del tiempo y vamos cambiando situaciones en nuestra vida. O sea, que entra dentro del mismo terreno lo que estabas comentando hace un momento. Hay un destino escrito, hay algo que ya me va a pasar desde que nací, y la realidad es que no. Ese destino va cambiando acorde como lo vamos creando, acorde con las decisiones que vamos tomando en la vida. Y estas líneas de la mano tienen alteraciones de acuerdo a nuestra percepción del mundo y de acuerdo al momento en que estamos viviendo y de acuerdo a lo que vamos construyendo a lo largo de los años. Como igual entonces eso se aprende, entonces también siempre hubo el mito. Entonces, ¿tiene que ser la gitana y la bruja? ¿O alguien que se especialice en esto dice, no, pero es que yo también soy capaz de leer la mano? ¿O cómo es el mito ahí? Bien, el tema, el tema, y esto no solamente aplica para la Quiroman, es que realmente el universo, por decirlo de alguna manera, tiene mucha información. O sea, todo a nuestro alrededor tiene múltiple información. La diferencia entre el que llamamos lo que tú dices, la bruja, el clarividente, ¿cierto? La diferencia entre todo ese que llamamos bruja o clarividente o brujo que sabe interpretarse y el que no, es que normalmente el que llamamos bruja, clarividente, brujo, está más atento a esas señales que nos está dando constantemente en nuestro entorno. O sea, es una persona mucho más despierta, ve cosas que los otros no ven, aunque las cosas están pasando para todos. Entonces, realmente, lo que ocurre ahí es que la persona que se dedica a este estudio, inicialmente lo que hace es teorizar, ¿no? Entonces, lo que tú decías, la M significa tal cosa, la línea significa tal otra, pero con el tiempo y la práctica se va desarrollando una intuición particular, algo que va más allá, que nosotros llamamos intuición o lo llamamos clarividencia y entonces ya empiezo entre el componente psíquico y yo puedo empezar ya a percibir cosas que de pronto no solo son las líneas que estoy viendo, sino son otras cosas que me están llegando fuera de la interpretación básica de la línea. Ok. Sí, mire que es un poco como, bueno, como todo, ¿no? Como los jugadores de fútbol. Es decir, pues digamos que se puede aprender a tocar la pelota, la superficie de contacto, patear al arco, o sea, hay como un tema de coordinación, pero pues Messi es Messi, pues. Así es. Entonces sería algo así también con la mano, porque digamos, ves las líneas y yo podría interpretarlas, pero hay gente que de pronto sí ve un poco más allá en esa interpretación, es así, ¿no? Exactamente así es. O sea, es como si la práctica despertara un sentido adicional, lo que tú ves es el ejemplo del fútbol, es maravilloso. A veces en algunas personas despierta algo adicional, que los saca de lo común y les da esa maestría, ¿no? Como lo que tú mencionas, Messi, entonces la maestría en el juego del fútbol. Hay personas que duden estas líneas, la teoría, y finalmente en algún momento despierta a alguna facultad particular superior que les permite entrar a un mundo mayor de información. Voy a meter un par de elementos, Beto, y yo la verdad ahí no sé si es que mejor me explique o nos explique por qué esos elementos se metieron dentro del cuento de la adivinación, porque es que yo los veo más como elementos que como forma de mancia. Me refiero al caldero y a la bola, porque, ¿sí me entiendes? O sea, eso en algún momento, yo no sé, Disney, no sé, no sé. Entonces que supuestamente un caldero, que el caldero puede ser cualquier cosa, puede ser una olla, puede ser una sopa, puede ser una, exacto, como cualquier tipo de caldero y la bola de cristal, eso entonces que ya era un gitano, que ya era una bruja, entonces eso se convirtió como en un, ahí está, ahí se ve el futuro, pero ¿quién se inventó eso o eso realmente sí existe, que si hay una bola especial o un caldero especial en el que se ve el futuro, querido Beto? Pues mira, particularmente son dos elementos, digamos que los voy a ver separados, el caldero particularmente si tú te vas al pasado, pues sirve, sirve para echar cosas de adentro, ¿cierto? Sí. Inicialmente tal vez no había un caldero, inicialmente solamente estaba una fogata y el fuego, como tal, ¿cierto? Sí. En la tradición mágica de la antigua religión, el fuego, digamos que es un elemento purificador, ¿ok? Sobre todo porque el fuego es un elemento que representa pues una radiación producida por una combustión, entonces al ser un elemento purificador lo que se lanzaba al fuego, ¿cierto? Era lo que queríamos desaparecer de nuestras vidas, era lo que le entregábamos y no queríamos que más estuviera, ese es el poder del fuego que es transmutado, entonces al fuego le entregamos lo que no queremos, el elemento del caldero en este momento en la magia wicca representa ese recipiente donde vamos a quemar lo que no queremos, ¿cierto? pero en la tradición mágica el humo es un elemento de comunicación espiritual, o sea, es un elemento de aire, el humo que produce la combustión es un elemento de aire y para muchas tradiciones mágicas en el humo se puede interpretar situaciones que están ligadas a lo que estamos dejando atrás, a lo que estamos transmutando, entonces a través del fuego, del humo y de la combustión se pueden interpretar algunas situaciones a nivel espiritual, entonces ese caldero particular es el que surge ahí, obviamente de ese caldero derivan otras cosas y son los espejos de agua, entonces se utiliza una ponchera normalmente de cobre, se le echa agua y cuando tú piensas en una ponchera de cobre brillante con agua, realmente lo que tienes es un espejo y entonces en la tradición de los clarivuentes eso actúa como un espejo mágico, tal vez haya algo a nivel científico que todavía no lo sabemos y mucho de lo que está dentro del mundo de la magia en el futuro podría ser ciencia pero muchos clarividentes en el pasado incluso en Nostradamus utilizaba ese recipiente de cobre metálico lleno de agua y ahí podía haber cosas y podía digamos que hacer sus predicciones el tema de la bola de cristal pues actúa de la misma manera normalmente la bola de cristal representa un cristal muchas veces de cuarzo muchas veces simplemente de cristal y sirven para fijar la voluntad y digamos que los que saben utilizarlo en esos cristales que están conectados con la energía del universo y que tienen sus propias propiedades energéticas también pueden vislumbrar algunos apartes del futuro pueden ver imágenes pueden ver algo que está pasando pueden ver símbolos pero yo te digo sinceramente Diego César todo eso que las personas ven a través de estos elementos o estos elementos solamente son elementos para fijar la voluntad y el que ve es el clarividente o sea es la persona es la que ve en su mente es la que desarrolla la capacidad ese es el que ve si a mí me dan si a ti te dan a nosotros me dan una buena y nosotros no estamos digamos que particularmente familiarizados con ella pues seguramente no vamos a ver nada pero un clarividente va a ver de todo ahí yo siempre digo que todos los psíquicos y los clarividentes les gusta esconderse detrás de ciertos elementos ok sí por eso yo mencionaba que de pronto eran unos objetos y no eran como formas de adivinar pero bueno está bien la explicación porque tiene que ver todo que ver con lo que estamos ahora el tema del tabaco también es curioso porque pues es que el tabaco simplemente se fuma por un lado y ya o sea como que que le ven o sea en que momento se ven las formas o como es el cuento del tabaco bueno el tema del tabaco digamos que a nivel de tradición el tabaco es una planta sagrada digamos que en temas de tradición chamánica el tabaco representa una planta de poder es una planta sagrada que está que tiene un elemental o sea un espíritu porque en chamanismo y en magia tradicional en la antigua religión estamos hablando de creencias esto tiene un nombre animistas pero no tiene un espíritu ok entonces el tabaco particularmente tiene un elemental es un elemento que aunque está en lo vegetal en la tierra es un elemento de aire es un elemento de pensamiento y es una planta sagrada se pueden hacer limpias con tabaco y se puede también hacer trabajos de magia negra de daños con tabaco entonces el tabaco tiene la particularidad de ponerse contacto con el astral ok con el pensamiento y entonces digamos que de alguna manera al fumar el tabaco a una persona para leerlo las cenizas del tabaco van vislumbrando algunas formas símbolos letras la forma en la que el tabaco se quema cuando se pone a veces se pone negro y se cierra entonces hay mucha energía negativa a veces es completamente blanco pero libre de ninguna enferma y entonces la persona puede estar bloqueada a veces es blanco y tiene muchos digamos que las cenizas se abren muy bonito entonces dice oiga la persona tiene los caminos abiertos a veces está muy encendido y entonces representa normalmente que hay vacío o que hay amor a veces simplemente se apaga de representar pronto bloqueos o trabos de interferencias de magia o sea todo eso se puede interpretar simplemente porque en la tradición mágica ese tabaco es una planta de poder que está en contacto con lo astral y digamos que nos puede entregar una una idea de lo que puede estar pasando en el pensamiento y en la vida de una persona tremendo lo que estamos viviendo con Beto Acosta no verá en la caja de Pandora los 40 Beto es alberto.acosta.a ¿no? si es así en Instagram alberto.acosta.a alberto.acosta.a también dedica los fines de semana con la gente de Mitroid a radio ya se me olvidan siempre los viernes ¿no? para normal canal de YouTube para normal todos los viernes 7.30 pm tenemos temas bien interesados entonces para que estén siempre pendientes de él alberto.acosta.a en Instagram para que lo sigan estamos hablando pues como estas manchas estas formas de adivinar y yo creo que terminemos entonces por lo menos con los conocidos con el chocolate también que es uno que y no sé y también no sé si es que qué es lo que ve el vidente porque son las figuras que se ven que hace el chocolate o realmente qué es lo que ve en eso del chocolate querido pues mira en el chocolate tenemos otra planta sagrada y es el cacao el cargado también tiene lo mental que está en contacto con esa luz astral universal y que nos permite vislumbrar muchas cosas realmente sí lo que se interpreta de los César son las figuras que hace la guerra lo que queda cierto del chocolate o del cacao en el fondo del pocillo y alrededor del pocillo o de la taza ahí aparecen muchas formas uno perfectamente puede ver caras puede ver a veces rostros de mujeres rostros de hombres a veces aparecen cruces que significan términos de situaciones a veces literalmente significan fallecimientos o uno puede ver caminos que vienen desde el fondo hacia arriba y entonces significan proyectos etcétera etcétera o sea hay toda una digamos que toda una una lectura perfecta que se puede aprender cierto pero como ya lo hemos venido diciendo viejo César uno podría interpretar el chocolate y alguien decir bueno sí mira me parece muy bien la interpretación del chocolate pero hay personas que desarrollan una capacidad que va más allá de esa simple interpretación de símbolos y que pueden literalmente leer una historia completa en esa taza del chocolate y entregar mucha información que uno dice bueno y esta persona de dónde pudo ver todo esto o sea cómo pudo acceder a esta información realmente viejo César en este mundo yo siempre digo que el universo siempre nos está hablando siempre nos está dando señales el tema es que la mayoría de las personas están están muy en sus asuntos en los asuntos de la materia y nuestros sentidos superiores no es que se hayan bloqueado pero si se han apaciguado se han dormido por tenerte un ejemplo muchos de nosotros por ejemplo nuestros ojos ya no están adaptados por ejemplo para identificar un animal moviéndose lejano en una montaña o no están adaptados para identificar que viene de pronto una gran tormenta nuestros sentidos ya no están digamos que diseñados para eso nosotros nos diseñamos para ver que no venga el automóvil que no venga la motocicleta que pueda pasar la calle que tengo que tener cuidado con esto con los datos ya no están adaptados digamos que a esos sentidos es natural hay personas que voluntariamente han desarrollado nuevamente esas facultades superiores y están en contacto con esa información literalmente desde ese punto de vista todo se puede leer o sea absolutamente todo yo podría interpretar el charco del agua derramada yo podría interpretar las hojas que caen de un árbol hay gente lo que tú decías algo en eso en el África lanzan los huesos de un animal cierto y los interpretan hay muchas formas de interpretación hay muchísimas mancias hay unas particulares que son más conocidas pero hay muchísimas mancias el universo nos está dando este mundo nos está dando información todo el tiempo el tema está es si nosotros estamos lo suficientemente atentos para poder interpretar esa información tremendo pero entonces exacto como ya salimos de los principales para acabar entonces quería como los raros entonces cuál se me quedó de pronto se me quedó algún famoso de pronto se me quedó alguna forma como que vos digas no pero chancho no mencionaste qué sé yo lanzar los dados bueno no sé o no sé si los dados también sean una forma de adivinar cuál se me quedan de hecho alguien podría establecer un sistema de adivinación a través de los dados si lo quisiera o sea si quisiera desarrollarlo realmente cualquier sistema podría funcionar digamos que entre los que no mencionaste pues están los derivados del tabaco el cigarrillo se puede leer muy parecido al chocolate o la borra del café cierto y siempre digo que cuando uno va a interpretar estas preparaciones tienen que hacerse particularmente para eso o sea es como si se ritualizara no es lo mismo hacerme un pinto por la mañana para el desayuno y prepararme un café para leerlo lo preparo de una manera particular no le pongo azúcar algunas particularidades entonces está la lectura del café que también es algo que está muy familiarizado o sea muy en las culturas sobre todo aquí en Colombia hay mucha gente que lee el café así rara está la lectura de los huesos de animal de los vikingos o de los nerdicos vienen las runas cierto que también hay personas que son fabulosos interpretando las runas y dando mensajes maravillosos a otras personas derivado del tarot están las barajas la baraja española hay gente que lee esta baraja que no sé cómo es que se llama que no es que no trae los pies ni nada de esto sino que son los diamantes ¿cuáles son otros? los diamantes de los corazones hay personas que interpretan ese tipo de barajas y ahí es donde yo te digo que literalmente uno podría interpretar cualquier cosa hay gente que lee la cera de la vela o sea ponen una cera de la vela sí mira ponen una ponchera con agua y encienden una vela y dejan que la cera vaya cayendo en el agua e interpretan la cera que cae en el agua ¿ok? esa también es bastante rara yo solamente conocí a una persona que hace la interpretación de la cera de la vela esa por ejemplo me parece bastante bastante extraña las runas son como como unas como unas roquitas ¿no? como si estuviera uno jugando jazz runa como tal es el símbolo ¿cierto? de esos símbolos nórdicos que normalmente están inscritas en esas piedritas en esas piedritas y cada runa pues tiene su poder su significado van más allá de simplemente un método adivinatorio que realmente digamos que un símbolo como tal se puede activar se puede utilizar de muchas formas o sea hay algo mucho más allá a nivel inconsciente en la simbología runa y también me acuerdo que yo a veces hablaba mucho con un babalao que se llamaba o se llama porque debe seguir existiendo sino que él vive en Estados Unidos que se llamaba babalao rafo y eran unas runas pero en vez de unas runas eran como unos caracoles ah los caracoles porque ellos porque él él había babalao entonces el tema de la santería él explicaba todo eso pero entonces no eran rocas sino eran unos caracolitos y lo mismo entonces en base a como las preguntas que hacía la gente entonces los caracoles calían de tal forma pero pues eso también es lo otro uno no ve nada el que está viendo es él o sea porque a uno no le salen las figuras ahí uno dice pero este niño que es lo que está diciendo es así un poco él es el que está interpretando así es entonces literalmente por ahí decía hay un dicho de usarlo chino un adivino y él decía si yo me asomo al jardín en la mañana y no está pasando nada entonces no hay nada que adivinar pero si un pequeño pajarito viene y se posa en la rama de un árbol mientras yo lo miro entonces si tiene un significado o sea literalmente siempre está pasando algo si tú lo piensas absolutamente todo nos está dando información el tema está es si nosotros estamos lo suficientemente atentos o despiertos para poder entender esas señales que el mundo nos da y se me queda también el tema de los libros o de los mensajes que creen que son para uno también tienen que ver mucho con los números entonces supuestamente la gente abre un libro cualquier libro lo que sea no necesariamente tiene que ser la biblia sino bueno si es la biblia mejor entre comillas entonces ahí queda un mensaje y ese mensaje si uno siente que es para uno es para uno si también le han contado eso yo muchas personas me lo dicen sobre todo las chicas también que les gusta el tema de los ángeles de hecho en temas particulares y a esto por ejemplo a esto se le llaman oráculos viejo César o sea son oráculos hay oráculos de ángeles hay otro tipo de oráculos oráculos de cartas o sea oráculos es como lo que yo utilizaría que son libros cartas etc que no son tarot aunque el tarot vendría siendo un tipo de oráculo muy particular pero hay otro tipo de oráculos entonces digamos que tengo un oráculo de los ángeles yo puedo abrir una página y de pronto me da un mensaje un mensaje particular o saco una carta de un ángel particular y ese ángel me da un mensaje particular pero hay un libro que también está dentro de lo de geomancia adivinatoria china que es muy famoso que es el yishin que es el libro de las mutaciones en ese libro digamos que se utilizan unas moneditas que se llaman chapecas y uno lo que hace es lanzar esas chapecas y van cayendo de determinada forma ellos tienen unos símbolos entonces si caen de una forma entonces es una raya continua y uno va creando un ideograma ok se crea un ideograma cuando uno ya tiene el ideograma uno va y busca el ideograma que le da la respuesta a la pregunta que uno hizo en el libro de lichín y ahí le da una respuesta bastante filosófica obviamente puede que tenga mucho sentido con respecto a lo que estamos preguntando en otras veces no nos da sentido pero ahí volvemos otra vez a lo mismo que tan atento estoy yo como puedo ver esa situación y como ese texto me puede estar dando la respuesta que yo estoy buscando en determinado momento ¿hay alguna cultura o algún país que sea como propenso a eso? o sea es decir como que a ver lo primero que se me preguntaran ¿quién cree que puede ser el mayor adivino del mundo donde mayor sea divina o lo que sea? lo primero que se me ocurría serían los gitanos por ejemplo usted puede hablar de los chinos entonces sí es como que todos tenemos la misma percepción y por qué será yo pienso que porque son culturas que han estado digamos que en donde en donde sus tradiciones se han preservado por ejemplo en Romania o Romania ok allá digamos que el tema de la de la magia etcétera etcétera es un tema serio o sea es un tema serio muy serio y las brujas romanas tienen una fama digamos que enorme a nivel mundial y y tienen poder digamos que las respetan incluso la la clase política etcétera tienen un respeto por las por las brujas allá entonces si hay países que que digamos que por sus tradiciones por su cultura por su geografía porque todo esto cuenta eh han mantenido ciertas tradiciones del pasado y se mantienen hoy en día y entonces son reconocidos o creen más en este tipo de cosas sí muy interesante lo que hemos vivido hoy entonces con Beto Acosta eh Beto yo quisiera eh entonces que no sé como un mensaje porque digamos que esto no es tampoco de satanizar y a lo mejor en serio en este momento nos está escuchando de pronto alguien de un parche que hace temas con chocolate de pronto alguien que sí efectivamente está haciendo con la baraja la clásica la belga la de apostar no la de 21 y no lo hace con la de bastos y demás bueno no sé a lo mejor en este momento hay alguien escuchándonos y dice pero a mí sí me salen las adivinaciones si no es como de satanizar ni nada a estas personas de estos grupos pero cuál podría ser el mensaje tanto de adivinadores como de los que quieren que les adivinen el futuro sí yo pienso que en este tema de la adivinación debe tomarse como una guía yo digo que una persona o sea un ser humano maduro un ser humano librado mental emocionalmente y en algún momento todos de nosotros vamos a necesitar alguna guía ¿cierto? unos deciden por ir al psicólogo y obviamente no se van a ofender los psicólogos no los estoy comparando otras personas prefieren ir a alguien que pueda guiarlos espiritualmente otras personas quieren ir donde alguien que tenga algún tipo de facultad puede haber mucho más allá ¿cierto? en algún momento los seres humanos van a necesitar guía pero es importante que toda esa información nosotros la evaluemos siempre o sea cuando yo solicito una guía yo tal vez estoy solicitando un consejo pero nunca pongan sus decisiones en manos de otras personas siempre tomen decisiones por ustedes mismos la información que de pronto algún adivinador o algún clarividente o alguien les pueda dar es una información para que ustedes puedan evaluarla en sus propias vidas tal vez lo único que hacen muchos clarividentes hoy en día es abrir una puerta ninguno de los que trabajamos en este en este campo ni siquiera yo como astrólogo termen decisiones por mis consultantes o sea yo dejo que las personas termen las decisiones de acuerdo a lo que ellos ven en sus vidas yo simplemente puedo darles información puedo mostrarles cosas que están pasando pero son ellos quienes toman las decisiones nosotros no tomamos decisiones por nadie no deben que nadie tome decisiones por ustedes que sean ustedes mismos los que con la información que reciben y lo que está pasando en sus vidas sean los que tomen las decisiones y así debe ser visto este tema o sea no lo aquí cumple con los detractores hay personas que dicen esto es mentira ya le robaron el dinero pero pues si de pronto todo lo que lo dijeron a alguien si está pasando si todo era cierto porque yo en esta vida como investigador ocultista he conocido grandes clarividentes personas que se salen de lo común personas de las cuales o sea que le desbaratan a uno toda la parte científica y se la tiran al suelo y se la pisotean y uno no tiene como ser un detractor de estas personas o sea he tenido ese tipo de experiencias y ahí es donde yo digo hay personas que tienen grandes capacidades aún así esas personas también son propensas a equivocarse por eso digo que uno siempre tiene que tomar las decisiones por uno mismo y efectivamente tiene que ver con el disclaimer del programa cada cual según sus creencias religiosas científicas y morales determina si lo que se dice acá es cierto o no y obvio claro porque acá como siempre jugamos en los porcentajes que será y será porque si a todos le decimos que sí no y a todos le decimos que no pues tampoco esa es la gracia porque claro el escéptico iba y va escarbando pero llega un punto en que no definitivamente con este man no pudimos le metimos testigo lo amarramos le quitamos los ojos lo que sea y nada y el man podía seguir y seguir entonces pues ahí se acaba pues lo lo factico gracias Betico como siempre los datos para que lo puedan buscar y cualquier cosa adicional lo de su libro lo que quiera adelante Betico para que la gente lo busque gracias me consiguen en instagram muy fácil arroba alberto.acostada también estoy en facebook como albertoacosta mi imagen es la de un mago y me encuentro fácilmente también me pueden encontrar en mi canal de youtube diario de un ocultista los viernes 7.30 canal de youtube parano y paranormal los invito cordialmente a las personas que se interesan en conocer más del mundo oculto que nos rodea a comprar mi libro diario de un ocultista está en amazon disponible en tapa blanda y en formato digital entonces es muchísimo gracias por la invitación y pues digamos que un gran saludo para todas las personas que nos acompañan muchas gracias Betico y obviamente las puertas siguen abiertas acá para vos todo lo que necesites y nosotros seguimos escarpando misterios de todo lo oculto todo lo paranormal lo bizarro lo misterioso lo curioso en la caja de pandora de los 40